Y para toda la vagancia con mucho cariño Los del Palmar Con el timbal de perno Oye Topo Ya seguimos gozando Con los del Palmar Así nomás No, no volveré Ya me cansé De mendigarte, suplicar amor Ya se acabó este rogar Aniquilarte mi sentir y ahora yo No buscaré, no insistiré He castigado a mi corazón Que no la da por ti Que se olvide de ti Que piense más en mí Que tenga dignidad Que me deje acercar a otro cariño A mí que la razón te gana el corazón Déjala con su orgullo Tanto ruegas ahí Y ese cariño no será tuyo Tanto ruegas ahí Y ese cariño no será tuyo Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que no me ame, que no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Es que no se puede vivir de esa manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya no necesito dolor De esto ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor De esto ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor Oye, Topo Pereira No tomes más Amigo Así nomás Con mucho cariño No, no volveré Ya me cansé De mendigar, de suplicar a vos Ya se acabó Este rogar Aniquilaste mi sentir y ahora yo No buscaré No insistiré He cansigado a mi corazón Que no la da por ti Que se olvide de ti Que piense más en mí Que tenga dignidad Que me deje acercar a otro cariño A ti que la razón te gana el corazón Déjala con su orgullo Tanto ruegas ahí Y ese cariño no será tuyo Tanto ruegas ahí Y ese cariño no será tuyo Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que no me ame Que no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Es que no se puede vivir de esa manera Es que no se puede vivir de esa manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya no necesito dolor De esto ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que no me ame Que no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Es que no se puede vivir de esa manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya no necesito dolor, de eso ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor, de eso ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor Con el limbal de perro, así nomás Y para toda la vagancia, con mucho cariño Los del palmar, mami Los del palmar, mami